Se bien que no soy el mejor hombre pero en mi corazón se esconde un amor gigante para ti Alguien como tú yo había soñado pa' que esté siempre a mi lado y completo al fin poder vivir Quiero que te quedes conmigo que no te vayas nunca y entregarte todo lo que en mi pecho guardo para ti mi amor Sin palabras me voy quedando pa' decirte lo que siento pa' expresarte que de ti yo me he enamorado y que para ti es esta canción Desde siempre te amé y a tu lado quise caminar porque siempre soñé con tu sonrisa ver al despertar Desde que llegaste a mi vida nada es igual nada es igual ni luz, ni vida entera eres mi felicidad Desde siempre te amé y a tu lado quise caminar porque siempre soñé con tu sonrisa ver al despertar al despertar Música 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 Canta bonito Luis Hernández Contigo quiero mi futuro y por siempre ser solo tuyo Solo falta que digas que sí Cada vez que escucho tu sonrisa siento que voy a las nubes y que al mismo Dios le puedo contar de este sentimiento que hoy crece y crece aquí en mi corazón por ti mi amor Me enamora diario tu mirada Siento que no valgo nada Si no tengo tu cariño si no estás conmigo Si no tengo tu calor Desde siempre te amé y a tu lado quise caminar porque siempre soñé con tu sonrisa ver al despertar Desde siempre te amé Desde siempre te amé y a tu lado quise caminar Porque siempre soñé con tu sonrisa ver al despertar Desde siempre te amé Porque siempre soñé con tu sonrisa ver al despertar ¡Gracias!